hola a todos bienvenidos a canal soy Patti estamos en un nuevo capítulo 2 y 3 estamos aquí en el bar de yuna y he pensado que voy a mejorar el alrededor del bar porque lo veo como no sé el bar hay solo en medio del solar un poco raro vale la entrada la mejoraré un poquito no sé o sea yo me dediqué a reformarlo pero luego cuando me fijé vi el solar bastante extraño vale pero bueno ella está aquí estaba feliz en su bar porque es su deseo de toda la vida vale tener un bar y dominar la habilidad de costelería y está aquí está feliz sentada veía todo un poco que estamos en una llena no estamos no no estamos una llena bueno son estas barras brillan un montón no sé muy bien el motivo cuando le está esta luz pero bueno aquí tenemos al señor pianista me encanta el sonido de fondo que tiene el juego no como dando el ambiente al bar ahí viene gratis eso no lo tengo que pagar y aquí que tengo que hacer tengo que los tampoco vale los 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 hoteleros también vienen gratis y no tengo que pagarlos pero aquí sí vamos a poner restaurante vaya que sí vamos a poner restaurante porque queremos contratar un chef el que sea me da igual no pasa nada establecer calidad horario el horario del bar es verdad no podemos porque tiene que ser del bar y margen de beneficios calidad del chef eso está bien menú pues mira un poquito de todo vale no me voy a parar aquí espaguetis galleta lasaña y lasaña unos nachos pues si alguien le apetece un par de pastelillos pasteles bastantes tiene que ver pasteles no hay más macarrones pero que vigo fresco fresco fres y helado venga si ya está así está bien vale es mi bar o sea es mío no sé por qué no sé por qué te pones a ver y abajo a marisa marisa te gusta la fiesta marisa marisa le gusta la fiesta ella viene aquí a bailar claro me parece estupendo por nada aquí no se puede contratar verdad no bueno vale estamos bien está aquí en el bar vale qué es esto espera 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 qué es esto qué es tomado subidón neuronal vale estás más o menos bien te quedas aquí una encárgate de tu de tu bar vale que yo me voy para casa que tengo bastante en casa mira la otra estás bastante bien hija muy bien a ver todavía no he hecho la reforma porque es que no sé muy bien todavía cómo hacerla vale es que no lo sé porque es una casa muy moderna y yo quiero darle un estilo montevista y me estoy volviendo loca tengo diferentes diseños en la mente pero no sé muy bien qué hacer entonces por eso he hecho primero el bar porque primero iba a hacer la reforma y luego el bar y luego el hotel y todo lo que tenga que hacer pero claro tengo tanto dinero que más da el orden si no lo voy a gastar es imposible que es porque hemos ganado la lotería que me lo seguís preguntando mucho la ganamos cuando nos fuimos al mundo de criaturas sobrenaturales me parece no el día de venir o el día antes de venir lo ganó yuna y por qué lo ha ganado y una y ganó esa cantidad de dinero tan grande creo que porque es afortunada pero bueno la mandé a ella como la podía haber mandado a ella pero bueno fue yune nos consiguió un montonazo de dinero y con ello vamos a hacer mirar y con ello vamos a hacer de todo vale también vamos a reformar el hotel y todo sobre el hotel que me preguntáis mucho si lo voy a compartir lo voy a compartir cuando se terminado ahora no porque todavía le faltan todas las habitaciones y muchas mejoras entonces todavía no pero si tengo dinero suficiente igual lo pongo en un solar más grande y amplio a los alrededores vale porque me gustaría poner una piscina infantil y no tengo sitio ahora mismo son hermosas a ver hija tú quieres convertir a alguien en sapo vale y yo quiero hacerte feliz pero aquí en convertimos en sapo es prontito sabes lo que tienes que hacer venirte para acá y porque brilla todo eso de ahí porque está tan brillante hay madre no sé que es una no no es una hiena estoy si no con una hiena no ven aquí vamos a hacer una audición vamos a hacer una audición y convertimos a alguien en sapo venga porque el capítulo anterior yo siempre miro el fin en lugar del inicio miro el fin empezaba a las cuatro terminaba a las seis y yo vi que a las seis empezaba vale o bueno no sé si era las seis o las siete pero da igual yo miré la hora de finalizar como de inicio lo hago mucho ya lo sé no sé por qué me empeño mirar donde no es qué haces qué hace esa mujer para empezar vístete porque estamos en otoño te me vas a morir ponte el de diario hazme un favor hija gracias a ver qué puedes hacer por aquí eso estará malo ya a ver vamos a ver vamos a allá puedo florecer ya puedo florecer es florecer es si es florecer hoy por favor a ver podemos florecer florecer venga hay que hacer 100 así que hay que empezar florecer además nunca lo he visto vente vente para acá florecer bueno y una estará bien en el bar vale cuando ella esté en el bar tampoco lo voy a controlar mucho de vez en cuando iré para ver que está bien y a ponerla a practicar la coctelería que es lo que tiene que hacer supongo que el bar que le he puesto cuente como bar lo he puesto lo calificado como salón bar me parece porque no sabía realmente cuál es a ver mujer corre que te tengo que mandar más muy bien a ver qué haces hoy que mono vale pues te queda eso y aquella de allá venga está lo tocando el melido mel medio el mel y más no sé decirlo vale nunca sabré decirlo nunca sabré decirlo como se llama ahora no me sale aquí para leerlo medirlo y no me sale vale no me sale aquí creo que sale por aquí aquí espera 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 dónde está que acabo de ver la habilidad aquí melody láser no sé siempre quiero decir melido melido algo vale déjalo a ver chiquitajo que no te he visto dónde vas a que vas a fregar charco mi niño déjate de fregar charcos a ver estás bien tú has hecho los deberes mi niño están al 100 pues perfecto pues no sé qué te vas a dedicar tú que eres virtuoso y espetuoso artístico sube ven acá dónde está la y por favor mirar qué cosita te voy a comprar un caballete para ti vale a ver tampoco pasa nada porque compartan a ver las habitaciones aquí va a dormir la hermanita de él y aquí la otra peque tampoco pasa nada vale mientras pienso cómo hacer la reforma es que de verdad no sé cómo hacerla me estoy complicado demasiado pero no quiero que sea una casa muy 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 grande pero es que somos muchos entonces me está costando un poco decidirme a cómo hacer la reforma vale te gusta esto te voy a poner un caballete si no hay problema de dinero aquí aquí no hay nada y te vas a disfrazar si hombre si esto no lo puedo usar me di cuenta el capítulo anterior que no podía el usarlo ahí te voy a comprar un caballete ahora mismo para ti a ti te voy a poner de madera vale ahí y el cuadrito lo podemos poner un poquito más acá sí pero no lo puedo ahí vale está bien vale para que pinte y vamos a disfrazarnos a ver de qué nos disfrazamos vamos a disfrazarnos de tiranosaurio de princesa de astronauta de príncipe pues de astronauta morado del púlsar y vas a practicar uno en pequeño porque acabas de empezar venga vamos a disfrazarnos corre tira para allá chiquitinas hijo haces tanto ruido bueno mira él toca ella toca tú que eras buena y virtuosa amiga claro y tú artística bueno son todas artistas pero es que esta familia son dos artistas vale no olvidemos que ella es música ella es maga él es pintor y ella es actriz aquí somos todos artistas vale a ver qué estás haciendo mi alma es que ya quiere convertir a alguien en sapo es que no quiero que sea como su madre vale pero ella quiere convertir a alguien en sapo a ver algo indesagradable por aquí quien eres tu hijo chan chen vale y tú jalis arribes mira es una es un poco famosa vamos lanzar un hechizo una maldición sapificación madre mía es que esto es tom petar vale a partir de ahora me lo va a pedir constantemente y yo quiero hacerla feliz a ella y a todos por lo tanto les cumple los deseos es una bruja no es como samanta o no lo sé madre mía y van a coquetear amigo a ver si coqueteas luego cuando tenga la piel verde venga dale 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 no pasa nada no te va a decir nada tú no te preocupes que yo en cuanto consiga el encantamiento sol te lo quito vale eso es billu eso es billu y este es ales ay madre es ales y esta es carla madre mía vale vale todos aquí ahora hablamos con carla no porque no te vayas carla que voy a hablar contigo ahora carla carla no me deja y andré ya tenia ese deseo yo ya me vas perdonando vamos a presentación amistosa venga que no la conoces y luego a ti presentación amistosa venga y va y va a coquetear igual con el shane a que si ah no va a hablar que te ha gustado carla que te ha gustado carla pues aquí hay un problema vale porque andré y carla es carla no es carla son pareja y a los dos les gusta zoe vale vale está bien vamos a amistoso charlar que canción sabes hija que yo no sé ah bueno tú sabes muchas esta que es muy bonita venga dale estoy aquí viendo el sapo si al habla con ella claro a ver cosita que te has disfrazado ya no te hemos visto que gracia que estas haciendo que te estoy oyendo hacer algo no se se has estropeado eso esto esto llama al técnico y este también eso igual lo repara él a ver limpie toda la casa mirad mis chiquitajas que me hacéis aquí jugando sin parar mirad las sillas que buenas que santas no dicen nada vale es que son un amor de verdad que son un amor eh a ver yuna que haces vas a hacer un pedido vale tú ya está porque no vienes para aquí ven hasta aquí anda es eva es eva y tú silvia monchurra les cuesta es eva mirad si claro sin gafas eh esa ropa yo no se la he puesto eh a ver ven a pedir ven si quieres pedir ven ven aquí ven ven acá que va a venir tu mujer vale si queréis pues coméis aquí se puede hacer pedido perfectamente ¿no? supongo que no haya problemas mirad que momentazo eva y amanda de la serie de trotamundos y de la serie de amazonas que son las dos series con las que empecé el canal viejitas y ancianitas vete para ahí que va a venir porque esos zapatos esos zapatos que entonces ha puesto yo no ya te lo digo yo estas aquí ya mujer no se pero ven vamos a hacer un pedido ahí tú olitas de pollo venga y yuna ven acá haz un pedido tu calzone vale esto hay que verlo osea tengo que verlo mirar mirar encima se llevan bien vaya ropajes que me llevas hija mirar a eva bueno no y amanda vale vete al baño tu vienes ya ya estas bien ya esta bien vale vas al baño estas malillo ay mi niño esta malillo no sabia que estas malillo o no me acordaba pero espera espera es que estoy oyendo las alas de de pero donde pero si ella donde esta ella ah que estas en la ducha vale entonces duerme tu que ella lo hace ella que es la que esta despierta ven a ver vamos a cambiar el pañal sucio venga cambia el pañal a cosilla claro mirad 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 son geniales no me digáis son geniales venga ya viene mami no te enfades es que es que es que son me encantan y tu que haces despierta porque la otra igual no estas despierta pero estas feliz claro ya viene lo siento chiquitina pero yo tengo que hacerte una foto me vas perdonando dale ay que linda es por favor me habéis dicho mucho que le ponga el perito corto pero también vi muchos que decían que se lo dejara entonces en verdad no no te duermas que hay que cambiar el pañalete que esta muy sucio despierta entonces por eso no se lo he cambiado vale que bonita es por favor y la vuelves a poner ahí muy bien y tu a dormir ven acá a dormir y esta igual eh es que son hermosas las dos que hojita que hojazos osea tienes ojos verdes el pelo rojo si evocando un moco claro lo normal esta bien vale no se que tiene ahora vale se la acabo de mirar y no estaba así estaba por aquí bueno nada da igual ahora te toca a ti mi niño lo siento ven acá vamos a dar de comer el suelo la verdad es que es que es un poco tracto bicho pero bueno tiene un poco de hambre pasa nada para eso estamos aquí vas y vas no te duermas que ya viene papi no papi no el tío mami duerme vale que te pasa mio mio le encanta este sillón vale es que le encanta a ver mira como esta esto lo ha reparado toda esa mujer si mio ven acá comer destrucción pasa para acá para tu rinconcillo que tienes por aquí huesitos o algo ven conseguí el juguete enanilla que manía pero con el frio que hace te vas a morir de frio no bueno vale está bien a ver papi cámbiamela papi no cámbiamela no dale el bibi que estaba escuchando aquí a ratoncilla que no se quiere dormir que bonita es ay no por favor ay no por favor que bien el cobrador como me lleve algo de los niños me cabreo vale va en serio me cabreo ya no las puedo pagar verdad nada deja da igual no nos importa desayuna y vete que tu tienes que ir a hacer esta cosa madre mía es que nunca me acuerdo de las facturas eh y no será por dinero será porque se me olvida oi 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 desayuna vas a coger un poquito de tarta vas a darte una ducha y te vas a hacer esta cosa que es actuar una ceremonia de no se que vale tú volver a china si hombre estamos como para volver a china ahora mismo ahora mismo no estamos para volver a ver que podemos comprarte ochenta y dos mil madre mía pues no lo se mi alma algo algo para ascender siendo maga a ver cautivadora el público estará pendiente del menor movimiento o del susurro más leve que salga de ti tus éxitos en escena serán más frecuentes y tus fallos menos significativos creo que es este para ella vale ah más 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 tenemos mucho hogar inifugo cuánto vale hogar inifugo ya que estamos venga más no pasa nada se coge lo que se pueda eh autor control remoto le damos a la lámpara venga adquirir está donde está la lámpara ahora está aquí la tengo yo la tengo yo vale a ver y una hija y tú cuánto tienes tú tienes cincuenta y dos mil tú necesitarías este vale venga se lo voy a coger porque ella en realidad tiene un grupo vale eh vale tienes que ducharte y ah no duerme tú duerme que te va a espalvar tú estás más o menos bien así que venga para arriba a comer vamos a comer sobres de poción de tarta todos a comer tarta venga ay arriba hijo arriba y tú también arriba tú a dormir que al parecer no has dormido ella bien y él y que hace mi niño mi niño que haces donde estás cosita afuera abajo con este frío bueno vale está bien mariposas ahí abajo en pijama en invierno en la calle jugando con arena que vas a hacer que vas a hacer no se dar golosina ah bueno vale pero esperamos dale dale golosina espera yo quiero verlo ah ni borgo pas ah oh bomba algún día me acordaré de pagar las facturas que se ha llevado vale que más te vas a llevar porque no se lleva solo eso no que va tiene que salir aquí y llevarse algo importante no te lleves eso se está llevando mi tumbona mi tumbona favorita se la está llevando no te podías llevar la radio esta cosa que yo compro otra no se lleva mi tumbona rastrillar rastrillar no hijo ya no se ha llevado el cojín debes de buscar el cojín donde te vas donde te vas te ha sido esa cosa ya vale al baño si si así es verdad que nos lo he enseñado que se ha llevado vale no cielo no que haces ponte a dormir que tienes una actuación que os pasa a vosotras dos ahora aquí a las seis y media que no a las nueve y media a las seis y media a las seis y media está claro vale en cuanto le das una salvificación ella se emociona y no hay nada que hacer a ver cielo y tu que haces nada de nada que es esto hija regar las plantas vale a ver si necesitan florecer ah no porque ahora estamos en invierno me parece ah si florecer ah puedes hacerlo ven acá hay que hacerlo esta no se puede florecer esta no se puede hay algunas que no se pueden y no se muy bien por qué florecer y florecer si puedes casi todas florecer y florecer dale dale y luego regar no se puede que pasa que se ha muerto que pasa que se ha muerto florecer calla calla florecer venga que te ha pasado no tienes magia o que vale ella también sabe vale mirar que carita mirar que puchero mirar 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 por favor a ver tu estas dormida tu te has ido tu estas floreciendo y quien me cuida la pequeñina tu tu ya estas bien ven acá corre dale el bibi que tiene hambre al parecer y tu cosilla no tu estas bien estas jugando con el peque te da una ah todavía no le has dado la golosina mi alma pero pero cuanto te lo necesitas para una golosina chiquitín a ver hija no te espera alguna vez has querido devolvérsela bien de vuelta a tus compañeros de piso que se quedan despiertos hasta tarde y montan todo tipo de jaleos y ella puede poner trampas de hadas en un sofá o en un sofá confidente para dejarlos fuera de juego temporalmente además también puede hacerles atrastar a paños menores a otros sims para avisarles de que es hora de irse a la cama a ver hija la que tienes que florecer es esta de aquí que es la que está muerta venga dale esta esta ya no puedes ya no has dado cuantas llevas me sale aquí once vale bueno es fácil solo hay que dedicarle tiempo a florecer y esto se florece también no que vas a hacer es que ya va ya va yuna ya va yuna no te preocupes estate tranquila tu que necesitas ya es que ya no puedes más hija tu que eh dar de comer no solo no que necesitas para el trabajo nada de nada no se que puede necesitar ya para el trabajo yo siempre pienso en carisma no se por qué porque bueno no se una actriz que va a necesitar un poquito de carisma no? ven acá ensaya eh un discurso mas tu ya va mami no va la tía es la tía si viene la tía tranquila ya está aquí la tía y te va a dar vivi me encantan tus zapatillas en serio es que me encantan y cosita como estas muy bien lía dale dale ahí yo creo que es lo que puede necesitar eso y creatividad también igual creatividad vale cuando acabes vienes eh tu te vas ya hija te tienes que ir ven acá duchate que te tienes que ir al bar venga usar darse una ducha espera no vengas a casa no vamos a irnos a la tienda especial a ver que cositas que hay eh a ver esperar a ver esperar que que me pierdo vale estaba por aquí 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 porque no se ve eh visitar y una ya que estamos vas a venirte al bar vale vas a visitar el rincón oscuro que mire si mueves es donde podemos eh bueno espera vamos a mirar los requisitos de mejora para ascender al nivel siguiente este local necesita un valor local de al menos doscientos treinta mil eh osea tengo que invertir cincuenta y dos bueno casi cincuenta y tres mil simoleones en el bar para subir que no sé ahora mismo que nivel estoy ni nada vale no tengo no tengo ni idea pero da igual venga visitar el rincón eh tú estás ahí tú estás bien todo está perfecto vale y esto que es jugar con un juguete para gatos a ver cosilla te he visto muy poco oye pero muy poco yo creo que carisma creatividad sería lo que necesite vale y ya tiene una situación si cosita estás ya jugando muy bien ahí en la con la ovejita claro con la ovejita que lindas a ti no te has sacado de la cunita verdad no ya estás allá ya estás allá espera 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 que quiero ver si hay algo importante que podamos comprar no te vayas eh date ahí quieto ya sé que esta tienda a ti pues como que ni te va ni te viene pero si hay alguien que no sé si hay alguien donde está la aquí hoy no hay nadie es la primera vez vale normalmente yo las encuentro cerradas siempre vale pero bueno hasta ahora tuve suerte pero escucho a alguien quien eres tu ah pero no es el dueño de la tienda caballo salvaje mira ala pues vete para casa pasa nada venga lia tu trabajas hoy cielo no tengo un descontrol porque nadie trabaja vale y ella se va al bar muy bien ya estás aquí ala hija vamos a practicar coctelería vale ven acá a ver necesito que me dejen a mí un espacio vale quiero esta no ni hablar ni de broma practica antes en casa es mi bar o sea practicaré mi bar si me da la gana criatura tienes que practicar más las bebidas es como si un chimpancé quisiera montar sobre un dinosaurio vale este es chistoso pero es más educado que esta borde madre mía que borde a que no te puedo despedir y poner a otra es que es muy borde vale o sea muy borde y se puede comprar mira tenemos entre los peces nadie tiene una tapca si tu tienes una tú lia tu la tienes repaca donde esta que la tienes déjasela ella veas tu practicar vamos a escuchar tapca de coctelería si hay que no se si hay la verdad tendré que mirar no no hay quiero no veo no mira de elaboración de néctar dale si también podemos elaborar néctar le gusta la coctelería pues ya está dale ahí y vienes acá mi niña y vas a tocar a cambio de propinas tira para ahí es tu bar puedes tocar todo lo que quieras lo que pasa que igual se posa del escenario eso sí ah no va a sonar muy raro vale ah no ya no suena solo suena al pianista rumores la gente que es una contilla que se inventa las cosas venga ya bueno pues vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el bar lo compartí en un vídeo que subí hace unas horas vale pues lo queréis descargar pero voy a modificar el exterior vale lo veo muy raro a ti te gustan los animales eh jajajajajajajaja bueno como siempre si se ha gustado podes darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente Hasta pronto!